Hola, hola, ¿cómo están? Soy YekoHP Ya le puse la música, no tengo los derechos de autor Porque veo que pusieron música Aunque es música de los 80 No es música que digamos, música que de repente me puedan tubar el líder Pero como quiera prevenir, le puse No tengo los derechos de autor Ahorita lo voy a apuntar, vamos a mostrar aquí Este lindo lugar que me cautivó Este enorme lugar Checa, parece en la década de los 80 Le vamos a entrar aquí Le vamos a dar una vuelta aquí Ah, también vienen bebidas preparadas Estamos checando Aquí está padre este restaurante Tienen billar también Mira para que juegas a billar a futbolito Está padre este restaurante Wow Ya me hace mi hamburguesa bien chida ahorita Mira Para los amantes de futbolito Wow, increíblemente me fascina este lugar Está enorme Ah, la máquina Esta está por allá de grande Yo voy a comer aquí ahorita Voy a echarme un taquito Una hamburguesa que me recomendaron Ahorita lo voy a apuntar Aquí tengo un cuaderno Mira, está ahí maquinita El niño está con Mario Brox Mario Brox Mario Brox Está padre la de Mario Brox Vamos para acá Ahorita lo voy a apuntar para que se gane un billetito Ya me están traiendo mi hamburguesa Ahorita mi hamburguesa me la voy a comer bien rica Papachadita ¿Quieres saber dónde es? Mira aquí también tiene Didi Fox Te recomiendo aquí Si se piensa en global Bebe local Te recomiendo el bebe local ¿Dónde andas? Ando acá En San Cristóbal de las Casas Un lugar bonito Estupendo Para que vengas para acá a comer Cómete lo que tú quieras aquí San Cristóbal de las Casas Vamos a la parte de afuera Chequen bien Jacob ¿Te pareces a En esos hombres? Un poco así Chequen bien aquí Estamos viendo aquí Que como que va a llover Va a llover Aquí se parece mucha gente Chequen mucha gente hasta allá Gente por allá Gente por acá Ahorita me voy a comer la hamburguesa Y los voy a apuntar Para que se ganen el famoso dinero En la abundancia Ahí se ve la montañota Chequen el lugar Llámaneme hamburguesa ahorita Cerveza artesanal y cocina Venden cerveza artesanal y cocina Chequen bien aquí Aquí venden todo esto Aquí dice el menu El menu completo a la cartilla Cuando vengas para acá Te recomiendo que vengas a Aquí es la hamburguesa que yo pedí Esta Mira pide esa hamburguesa Esa hamburguesa es la que pedí Una bien rica y sabrosa Pruébala Burger nuestra Te recomiendo la burger Esa burger Es la que me voy a comer ahorita Aquí hay varias cosas Aquí está padre Ya me van a dar mi hamburguesa Mi hamburguesota Ya me van a dar mi hamburguesa A ver Vamos a limpiarme la famosa mano Mira Ahí dice mezcal artesanal Venden Ahí venden de todo un poco Está padre Todo lo que venden aquí Espérenme chicos Déjenme limpio la mano A ver Están los apuntos Se ve súper Está súper En 180 la hamburguesa La coca en 30 Son 210 Yo como una comida Tengo Yo como ahorita Y ya no como hasta mañana Yo como una vez al día Por eso estoy como Mira Mira Me trajeron esto Algo me van a dar Te ve rico Ahorita Vamos a sacar El famoso cuaderno Para apuntarlo ¿Quién compartió? Mira nomás Hola baby Hola baby Soy Jacob HP futuro Presidente 2030 Con hechos No palabra Déjenlos apunto Pero me voy a poner Un lugar Más así A ver Vamos a ponerme Déjenme pongo acá Así Para aquí Lo voy a apuntar aquí Mientras Lo que voy a apuntar Son para la rifa de dinero Ok Rifa de dinero Que se van a estar ganando Te ves como Se viste Mi abuelo Queda bien guapo A poco sí Vamos a apuntar a Pero bien comido ¿Verdad? Sí Una hamburguesota Gantotota Que ya Quiero checar Cómo es la hamburguesa Rica 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 Que va a estar ¿Quién compartió? Que ni me di cuenta A ver Ya compartió Karol 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 Domínguez Domínguez Ya quedó Ya quedó Karol Domínguez Hernández Ya te apunté Karol Mine G. Rodríguez Mine G. Ro Ya quedó Rodríguez Aioira 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 Andrea García Ya quedó García Estoy feliz Estoy feliz Porque voy a la Monterrey Me van a entrevistar Lo de la radio J. QHP Te queremos entrevistar ¿Por qué tan elegante Gracias tú? Porque uno nunca sabe La ocasión Que de repente Sale una morrita Hola morrita Eh Sí dime Estás bien guapo Estás bien chulo Jacob ¿A poco me conoces? Claro Dice Jacob Tu gorra Ah bueno Está bueno Está bien ¿Para qué es para saber? Aquí siempre hay que andar guapo Siempre Aunque no sea la ocasión Siempre dice este guapo Vamos a apuntar a María Berta Carrizales A ver María Berta María Berta María 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 Y ya te apunté Carrizales Saludos a Doroteo Ven a Doroteo Ando aquí Ando en San Cristóbal De las Casas Chiapas Claudia Estrada Claudia Estrada Y ya te apunté Claudia Estrada Estoy feliz Estoy feliz Dice Selene Selene Matamoro Apúntame Vamos a apuntar a Selene Matamoro Selene Mata Mata Moro Ya te apunté Selene Matamoro Ya quedas apuntada Ya te apunté Selene Vamos a dar un recorrido Aquí este restaurante Que me gustera Está hermoso Cuando vengas a San Cristóbal De las Casas Chiapas Quédate en el hotel Que está enfrente 350 pesos Está regalado Con tu novia Con la amante Con quien tú quieras Y así Y ya me van a entrevistar Esta semana Me dijeron Ya cuando tú quieras Te vamos a entrevistar Aquí en Monterrey Me están esperando Muchos regios Que me van a entrevistar En la radio De montar en la televisión De Monterrey Que padre Divierte Me voy a divertir A honor de ustedes Vamos a apuntar a Diana Berenine CR Diana Deiré Ya apunté a Diana Berenine CR Ya estás apuntada Diana Berenine CR Dice Daniel Montey Que ya compartió A ver A momento A momento Se va a ver Reflejado En un minuto En un minuto Se va a ver Reflejado No te agüites Dice Que padre Que andas Conociendo México Y poner en alto A Matamoros Claro Hay que poner en alto A Matamoros Vamos a apuntar A Ramona Martínez Mira un viaje Que sale para Para Guatemala Tres noches Y cuatro días A lo mejor Voy a ir a Guatemala Voy a checar Voy a checar Ese viaje Está con ganas El que yo cheque Está bueno Este restaurante Me gusta Ahorita que me pasa Tu trabajo Te voy a apuntar Para que te ganes dinero El dinero Lo voy a rifar La próxima semana Está padre aquí Y hay futbolito Mira Que bien Bendiciones Suerte Provecho Te ves bien Sabroso y guapote Que paso Chinchero Hey Jacob Vas a ver Que te recibió En la central Autobuses de Monterrey Si voy a andar En Monterrey No de hecho Voy a andar En el aeropuerto Me voy en el avión El avión va a salir De aquí Hasta Monterrey Ya pregunté En el avión Un contacto Me mandó La información Me sale En $3,300 pesos El viaje De aquí De Chiapas Hasta Monterrey Voy a llegar A Monterrey Pero voy a ir Al aeropuerto En el aeropuerto Voy a llegar Lo que gusten Venir para acá Pueden venir A este lindo lugar Que está Hermoso Hermoso Te lo recomiendo Bueno Voy a Voy a ¿Cómo se llama? Ya a comer Creo que ya está Mi hamburguesa Que llegó al parecer Compárten Si ganan dinero La próxima semana Dinero gratis Nomás compartiendo Así es fácil 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 Puedes ganar Bueno Ya acabo Todo la cámara A ver Graciela Graciela Ya te apunté Ya saben La rifa de dinero Va a ser la próxima semana Nomás dejen Que me llegue Lo de la renta Porque me van a depositar Una renta de 6 mil Mira la hamburguesuta La máquina Mira Si compartes La transmisión Te apunto Para que te ganes dinero Esta es una lista Es una lista Para lo que me están compartiendo Ahorita en vivo Los apunto Y se ganan dinero Para la próxima semana Si entras En la parte de abajo Dice Jacob HP Es donde estoy transmitiendo Ya mucha gente Lo están compartiendo Y dice Jacob ya compartí Y se ganan dinero De 500 De 200 Si conviene No más tuve Realízame un grupo De aquí De chapas Y te apunto Y aquí ya compartió Aparece una batería Esta batería Significa que ya compartió Como ya compartió Y aquí las apuntan Por ejemplo Ya compartió Chinchero Y lo hago Y lo hago Ya aquí Por ejemplo Graciela Graciela Y luego Lo rifo Si rifo Dinero de cuenta Hago 5 premios Hago 5 premios De 200 200 200 Hasta de 500 Y si yo soy En otra parte De la república Y tu ganas Te mando tu dinero Tu tarjeta Todo esto Que estoy apuntando Son muchos Todo lo que estoy apuntando Hay bastantes Competen bastantes personas De eso Los voy a cortar Un libre como ahorita Los corto Los corto Los corto Los he hecho una cubeta Y saca numerito Ganó Yudi Yudi Conectate Si no te conectas Vas a perrer 30 segundos Y sin 30 segundos No contesta Saca otro Y cuando tenga Mis 100 mil seguidores En mi página Voy a rifar Dos lavadoras Dos televisiones De plasmas como esta Y refrigeradoras Y si tu ganas Te traigo Que te la pasas Vamos a checar Mi página Se llama Yo conchope Noticia De todo un poco Ahí está Si Muchas gracias Ya voy a comer Aquí era Aquí ya Llega hasta punto Aquí era Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz No sé por qué Ahora amanecí feliz Chillo Ya no me digas Pluma Se me cayó Era el hamburrisote Ay 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 Gira Núñez Gira Núñez Ya te apunté Gira Núñez Una hamburguesótera ¿Crees que me la cabe? Me espanté con la hamburguesota No creo que A ver Vamos a checar A ver si me la cabe La hamburguesota Ay 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 Una foto Una foto Checa Gira La hamburguesota Gira A ver Está padre La hamburguesota Mira Me la voy a comer Por ustedes ¿Ok? ¿Estás listo? Ok De Selene Matamoros Aprovechito Muchas gracias Mira Dejen que me la cabe A ver Dejen tomarme una foto A ver Una captura Una captura A ver Ahí está Espérame Bueno Lo otro estoy Tomando una Espérame Chinchera Espérame Eso no es de siempre Déjenme Toma una foto La foto La foto La foto Espérame Se ve tan brosa Una foto Una foto Una foto Chinchera Antes que me la cabe A ver Wow Otra Sinchero Toma Que trae la hamburguesa Vamos a checar Que traen Quieren checar Que traen A ver Vamos a ver La de cerca Que traen Y vean Mira pato Lo que trae la hamburguesa Tomate Cebolla Salchicha Carne Tocino Que eso De retidra Chico hamburguesa Una foto Una foto Ya me entiendo Que estoy en el cielo Chincheros No sale muerto No Tienes mucho que hacer Aquí Transformar la república Mexicana Y el mundo Con razón Dices que nomás Comes una sola comida Así La hamburguesa Me costó 180 La azuquita Esta 30 pesos Y ya no vuelvo a comer Estoy flaco Economiza como yo Ahorrate dinero Si te quieres Comparte una comida cara Comparte una comida cara Pero come una sola vez al día Y vas a tener mi cuerpo Mira Mira Si quieres tener un cuerpo atlético Como el Jeco de Chape Coma una sola vez al día Pero bien comida Bien comida Y con eso tienes Para hasta mañana A ver vamos a comer Dejen tomar un tiktok Aquí a ver Hola hola ¿Cómo están? Soy Jeco A Chapina Me voy a comer Esta hamburguesa Mira ¿A quién se le toca? Oh no Oh no Oh no La compás ¿Qué será? Jeco HP Futuro Presidente Comiéndose la hamburguesa ¿Verdad? Tirera ¿Ven que me la cabe? Chequen lo que tiene Ja 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 Ya irá Vamos a mocharla Mira ¿Cómo ven público? Esperen Estoy hablando con otra gente De aquí ¿Cómo me la acabo? Chinchero A ver Chinchero Chinchero No puedo No me cabe No me cabe No me cabe Está riquísimo Está riquísimo Te lo recomiendo Adiós Ando Ando En San Ando en San Cristóbal En la casa Aquí en Chiapa Viva Viva los chapanecos Hola 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 Dios te bendiga Tus alimentos Alimentos Sagrados Jeco Gracias Gracias Muchas gracias Voy a apuntar Montserrat Feliciano Ya te apuntamos Montserrat Feliciano Déjenme Dejen por Guadacoca Mira No hombre No hombre Chinchero No hombre No hombre No cada cosa Que le pasan Al Jeco Chinchero Esperen Esto Les apuntamos Chinchero ¿Eso no es un popote Que no? ¿Eso no es un popote? ¿Qué quiere un popote? Voy a darle vuelta A ver Así nada Bien preso Vamos a apuntar A Carmen Salas Ya compartió Carmen Salas A ver Carmen Se te apunto Carmen Salas Carmen Salas Ya apunté A Carmen Salas A la otra Voy a recorrer Toda Latinoamérica Brasil Guatemala Honduras Nicalagua Chile Perú Colombia Todo eso Voy a ir Esa quitador Quien sabe que sea Al tiro con el cuaderno De la abundancia Aquí este cuaderno De la abundancia A ver Chinchero ¿Por qué es lo que no es Jajídro Espasc Nu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola carna, estoy apuntando a que hayan dinero, que hayan dinero, money, money, mucho money. Ya saben, tienen que compartir en cualquier parte de la República Mexicana y el mundo. ¿Está rica la policía? A ver si me la acabo, ¿creen que me la cabe? Voy a apuntar a Yasmin Ramírez. A ver Yasmin Ramírez. ¿Te quieres apuntar a Yasmin Ramírez? Ya que te apunto. Yasmin. Yasmin. Ya apunté Yasmin Ramírez. Vamos a apuntar a Carla María. Carla María. Ya apunté a Carla María. Si creo que te acabe, si crees, vamos a checar si crees, a ver. ¿Crees en el futuro presidente Diego Chape? Pues tienen que creer que el futuro presidente se está comiendo una hamburguesa. ¿Crees en la barra? ¡Miren! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola. ¿Qué tal? Dice, muy bien. Ahí me sigas en tu programa, J4HP. En esta página de Facebook. ¿De dónde? Página es esta. Ay, genial. Muchos me conocen porque quiero entrar a ser presidente más adelante. ¿Y vives aquí? Ando en todas partes de la República Mexicana. Soy de Mastamoros, Sanolipas, con Broby Tecca. ¿Por qué? ¿Está padre? ¿Te va a gustar mis programas? Te tratas de ayudar a la gente. Ahí te va. Hay una foto. A ver, así. Una, dos, tres. Sigue. Ahí está. Síganme, chicos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ahí está. Ya nos despedimos. Ay, ay, ay. Chiquita. Ay, pilló el gorrillo. Está chido, ¿no? Está chido. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? Va, vaya hasta que dejas la gorra. Le voy a poner J4HP, youtuber. ¿Quién falta de apuntarse? Ah, falta Verónica. 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 Isabel. Ya, puta Rosa Lozoya. Ajá, ¿y estás tú? Qué feliz me siento, neta. Yo no me siento feliz. No sé. Ayer me sentía mal, me sentía triste y ahora me siento feliz. J4HP, ¿eres bipolar? No, no soy bipolar. Falta Benito Ábalo. Pero a ver, aquí faltaba Requena. A ver, Requena. Omar. 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 Villanueva. Requena. Ya apunta Requena. Vianey Flores. Vamos a apuntar Vianey Flores. Vianey. Ya apunté Vianey Freude. Marifer García. Marifer. García. Ya te apunté García. Déjenme acabar la hamburguesa, no me lo voy a acabar. Ya te apunté a Marifer. Jennifer Figueroa, me hace falta. ¿Cómo ven, chicos? Que te diviertas, te lo mereces. Porque te imaginas, trabajé, trabajé como es trabo ayer en Matamoros. Haciendo puentes, ando todo quemado, ando todo tieso. Espero agarrar fuerza para seguir reparando puentes en Matamoros, Tamolipas. Espero seguir reparando baches en Matamoros, Tamolipas. Espero ayudar a mi comunidad. Todo eso para agarrar mucha energía, mucha energía positiva. Y seguir trabajando por Matamoros. Matamoros no se merece estar horrible. Matamoros se merece estar en una zona turística, no horrible. Dice, Matamoros, bienvenido a Tierra de Progreso. ¿Qué progreso viene Matamoros? No, esto es un progreso. Venir aquí a Chiapas y ver todo esto, eso es un progreso. Porque se ven en partes turísticas. ¿Qué le cuesta a Matamoros invertirle de perigo las calles buenas para que no se hagan baches? ¿Miguita Hernández? ¿Ya te pones ahí, Hernández? ¿Ya estás apuntada? A ver si me cago en la hamburguesa. Bueno, me voy a despedir. Voy a transmitir en la otra página. YekoHP Noticias Número 1. O mejor, no, en mi Facebook personal. Voy a transmitir mi Facebook personal ahorita. A ver. Una. Natalia Villanueva. Ya está, Natalia. Apúntame, soy tu seguidor nuevo. A ver. Norberto Jasso. Ya te apunté, Norberto Jasso. Bueno, me voy a despedir. Voy a transmitir en mi Facebook personal. YekoHP Facebook personal. Ahí voy a transmitir ahorita, ¿ok? Para ver el proceso de la hamburguesa si me la cago o no me la cago. Para que ven, Yeko no se cago en la hamburguesa. Me la voy a acabar. Hoy se... Sí, me miro bien. Me despido. Adiós. Juntos unidos por un mejor futuro. Un mejor México. YekoHP. La última esperanza de México. Hecho. No palabras. Hasta la vista, baby. ¡Hasta la vista, baby! ¡Chum!